¿D рад? ¡Vamos! ¿Quién quiere? ¿Qué quiere? ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Detimle noticias! ¡Vamos gatitos! ¡Vamos por el fuerte! ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Va Gato Silva! ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! Aquí está Gato Silva ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! Silva se prepara yimagó ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Vamos Gato! ¡Vá SYLVA! Palomato, Palomato. Palomato, Palomato. Palomato, Palomato. Palomato, Palomato. Palomato, Palomato.